¡Hey! ¿Pero qué onda? Estás aquí nuevamente en el canal con Lidia Petunia. Bienvenidos nuevamente, si ya me siguen de todos los días, pero si no, les quiero dar un tour de nuestro Airbnb. Nos vamos a estar quedando aquí por aproximadamente cuatro semanas. De esas cuatro semanas, yo voy a salir de viaje con los niños, pero de mientras, pues David se va a quedar aquí. La razón por la que lo rentamos por tanto tiempo es porque te dan un descuento a la hora de rentar por más tiempo el lugar donde te vas a quedar. Algo que les comento, este Airbnb nos costó cerquita de los cuatro mil dólares. Todavía estamos instalados en la ciudad de Colorado Springs. Aquí es la entrada, así como que el puro entrón. De este lado tenemos unas escaleras, pero ahorita vamos a ir para allá. ¡Ay! Yo ando toda tapadita porque la verdad es que está haciendo bastante frío. Aquí tenemos un Cubie que la verdad es bastante cómodo para poner tus zapatitos, tus botas, y esto pues igual te sirve de banca para sentarte y ponerte tus botitas, lo que te quieras poner antes de salir afuera, pues está haciendo demasiado, demasiado frío. Por este lado, vénganse para acá. Por este lado tenemos la oficina que David pues la tomó de oficina por ahorita. Creemos que se va a mover del lugar porque no queremos pues tanta interrupción y ruido cuando los niños estén en el área de la cocina. Lo que vieron allá junto a las escaleras es un tercer piso. Ahorita estamos como que en la primera planta cuando recién entras a la casa. Por este lado tenemos una pequeña sala que la verdad es que sí está bastante ampliecita, pero digo pequeña porque comparado de la casa pues sí se siente como que más chiquito, más cozy esto. Tenemos una mesa. Si David les puede mostrar así todo, todo, todo abierto. Esto yo ya se los he comentado en otros videos que es lo que le llaman Open Space Concept y yo lo amo. Me encanta, me encanta, me encanta. Tenemos aquí todo lo que necesitamos. Puedo estar viendo a los niños sin parar. Tenemos cafetera. Por cierto, nos dejaron dos tipos de cafetera en esta casa. Nos dejaron café, nos dejaron crema, nos dejaron sal, 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 que tanto, tanto me encanta. La verdad es que en New Jersey sí me hizo mucha falta la sal, pero aquí ya tenemos todo. Nos dejaron todo en gigante en esta casa. Por ejemplo, nos dejaron bastante jabón. Aquí está el sink, tenemos unas sillas para cuando yo esté cocinando, le quiera dar de comer a los niños, pues igual aquí se pueden sentar ellos. Como pueden ver, es como estilo cocineta, pero está más abierta. Es una cocina bastante cómoda. Hace ratito ya me tocó probarla un ratito y la verdad es que bastante, bastante bien. Tiene mármol o granito, creo que es granito, si mal no estoy. Por este lado tenemos lavadora y secadora full size. Entonces, están bastante grandes. Son idénticas al de la otra casa, ¿no? Sí, son idénticas. Como ya saben, pues nosotros no traemos tanta, tanta ropa porque pues como nos vieron viajar nada más con una mochila, pues diario, diario salen cuatro cambios de ropa. Entonces, si eso es que Sammy no se llegue a ensuciar o tenemos que cambiarnos de emergencia por alguna razón, pero mínimo diario salen cuatro cambios de ropa. Entonces, yo tengo que lavar así que a fuerzas una o dos veces por semana máximo. Nos dejaron todo esto, estos Airbnb Homes que es para lavar nuestra ropa, nos dejaron papel de baño, nos dejaron de todo. La verdad, este Airbnb está muy, pero muy surtido. Por este lado está el garaje. Se los voy a mostrar rapidísimo porque pues aquí no hay mucho que ver. Está bastante frío aquí dentro y como pueden ver, pues ya traemos otro carro. Tuvimos que rentar algo diferente porque el otro auto que traíamos resulta que ya lo habían rentado en la aplicación de Turo. Esta aplicación no me está pagando por decir eso, pero hasta ahorita nos ha ido de maravilla con ello. Entonces, bueno, ahí está el auto. Por este lado está un pequeño baño. No voy a pasar con ustedes porque está bastante reducido el espacio. Va a pasar David para que lo vean. Es nada más lo que le llaman medio baño y como pueden ver, este baño está, pero estilo cueva de Batman. David quedó enamorado de estos espacios y este no es el único espacio que está en negro. Pero ahorita cuando subamos al piso de arriba van a poder, bueno, sí, ponemos que el piso de abajo. Ah, no, sí, 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 sí. Olviden eso que iba a decir. Es que hay un piso arriba y hay un piso abajo. Ajá, por eso. Ahorita que subamos al piso de arriba les voy a poder mostrar a qué es a lo que me refiero. Cuando les digo que David quedó enamorado de esos espacios que están de negro. Por acá tenemos un pequeño patio. No se ve nada, pero mañana les grabo cómo se ve afuera. Ajá, es un pequeño patio nada más. Como pueden ver, mejor mañana David les va a mostrar bien un poquito más porque pues casi no se ve ahorita porque ya es de noche. E igual este patio se hubiera disfrutado mucho si fuera tiempo pues de verano. Pero en este caso estamos aquí en el invierno y pues no, no lo vamos a poder disfrutar. Algo más que me gustó de este Airbnb es que el host no llenó tanto, tanto, tanto de decoración como lo hizo el previo. Que estábamos aquí en Denver, aquí, ¿dónde estamos? Aquí en Colorado Springs. Me van a disculpar, pero es que las vacas ya se me van al cerro. Ya no sé ni dónde ando. Por acá abajo, esta es la planta baja que es lo de mero, mero abajo. Que sería pues como un sótano. Tenemos un game room. Esta parte es de nuestras favoritas. Ya estuvimos aquí sentados hace rato, Dani, Asami y yo viendo unas series en Netflix. Vinimos para acá, jugamos hace rato. Ya hubo torneos aquí de futbolito. Y por cierto, David nos dio la mauser. A todos. La verdad es que es un campeón, eres un campeón, David, no lo puedo negar. A la hora de jugar deportes, David siempre destaca. Y a mí eso me da coraje. Pero pues, ¿qué puedo hacer? Aunque me dé coraje, aunque me dé risa, pues ya me ganaron. Ya ni modo, ya que por este lado tenemos una habitación completa. Tiene su closet grande. Pues acá viven los vecinos. Ahorita le voy a tapar para que no puedan ver adentro de nuestra casita. Una cama matrimonial. Por toda la casa. ¡Ay! Fueron bien amables estos hosts. Nos dejaron dulces por todos lados. Si ahorita vieron cuando recién entré al piso debajo. Ya llegó una pequeña ratita y se comió uno. Yo creo que este se llama Asami. Pero ya lo acompañé yo también a Asami. Ya me robé unos cuantos yo también. Y bueno, por este lado tenemos un baño completo. ¡Está bien lindo! A mí me fascinó. Aunque les voy a decir algo. Yo ya he leído mucho acerca de las regaderas que tienen vidrio. Muchas mujeres dicen que qué bonitas están. Y la verdad es que sí, lucen muchísimo. Pero dicen que para estarlas manteniendo limpias el vidrio es que lo tienes que estar lave y lave. Todo eso. Que no se le pegue el gunk del jabón, del shampoo. Porque luego pues ahí vas a tener que estar limpiando. Lo bonito de un vidrio es que esté bien transparente y limpio. Tenemos aquí el lavabo. Qué bonitos esos light fixtures que están ahí arriba. Fíjense nada más qué belleza. Me encantaron. ¿Saben qué parecen? Como nieve, como hielo, como hielo. Eso. Algo que les platico también. David y yo estábamos risa y risa hace rato. Porque decíamos, estamos escapando del desierto. Y en esta casa hay puro decorado de desierto. Si mal no estoy, aquí nada más es el cuarto. Donde tienen todo lo mecánico o eléctrico. Todo ese tipo de cosas. No hay mucho que ver tampoco. O sea, no nos vamos a meter ese cuarto. Queda pues nada más cerrado y apartado. Para si algo llegara a suceder. Espero que no. Porque qué frillazo nos iba a dar. Si se llegara a descomponer esa parte. Ahora sí. Vénganse por este ladito. Y aquí está lo que le llaman. No sé si este aplica para hacer un wet bar. Hasta donde sea un wet bar necesitaría un sink. Que no lo hay. Pero como es el área donde van a estar los juegos y todo esto. Está esto como para hacerte bebidas. Como para hacerte bebidas alcohólicas. Todo este tipo de cosas. Aquí arriba para poner tus snacks. Aquí hay microondas. Y pues bueno. Espacio para meter todas tus cositas ricas. Que quieras poner aquí. Nosotros no hemos traído nada. Pero ya más adelante pues iremos a ver. Que si traemos el popcorn para el piso de abajo. Por este lado. Todo lo que es. Es un closet largo. No sé qué se podría hacer aquí. O qué meterían. No estoy muy segura. Pero pues bueno. Ese espacio está ahí. Ahora sí. Bastante cómodo la verdad. Bastante. Nos gusta mucho. Que nos dejaron tantos juegos para estar entretenidos. Pues como les comentaba hace rato. Está haciendo bastante frío aquí en Colorado Springs. Entonces no hay mucho que hacer afuera. Solo deportes de frío. Y pues la verdad. De deportistas. O mínimo yo de deportista. Yo no tengo nada. Ahora sí. Vamos a la tercera planta. La planta de abajo. La uno. La dos. Y ahora sí. Vamos a la tres. Esto es un poquito como. La casita o departamento que teníamos en New Jersey. Cerca de Nueva York. Y ahora sí. Me bofeo. Subamos al piso de arriba. Disculpen si de repente ven juguetitos de Sammy. Ya saben que. Pues igual. Juguetitos. Juguetotes. Tienen una foto aquí. Muy pero muy bonita. La verdad de. Es el panorama que tienen aquí en Colorado. Pásenle para acá a lo barrido. Por este lado tenemos. El cuarto que es de David y mío. Otra vez. Ya llegó aquí. Por aquí. Una pequeña ratita. Ya se robaron uno de los dulces. Ok. Esta fui yo. Este. Y como les comenté hace rato. Por toda la casa. Tienen decorado un poco como South Western. Y es este decorado. Que. Es el desierto. Es muy pero muy visto. En el estado de Arizona. Que decoran. Con este tipo de. De patrones. Como lo que tienen las almohadas. Y este tipo como de escaleras. También las vas a ver mucho allá. Donde la gente acomoda sus throw blankets. En mi casa. Si ustedes han visto. Yo nada más tengo una rueda gigante de metal. Y yo nada más lanzo las cobijas ahí. Y bueno. Cada quien acomoda. A su preferencia. Y la verdad es que esa es la mía. Just throw it in. Nada más tíralo ahí. Por este lado tenemos una televisión. Que. Es bastante cómodo. Por primera vez. Creo que. En el Airbnb pasado. Pudimos darnos cuenta. Que era muy cómodo tener una televisión. Pero si es bastante entretenedor. Especialmente cuando ya es muy tarde en la noche. Y no le quieres apagar. Ok. Por este lado. Lo que tenemos. Es el baño. Que es el baño. Pues de Master Bedroom. Vamos para acá primero. Este va a ser mi closet. Ya saben que les platicé. Echate un closetcito. En semanas pasadas. Que ya no estoy compartiendo closet. Hace años con David. Él pone sus cosas por un lado. Y yo por otras. Pues por razones obvias. Algunas personas somos más organizadas. Y otras somos menos organizadas. No voy a decir cuál soy yo. Pero por alguna razón. Ya no dejé a David compartir closet conmigo. Miren. Alguien tiene demasiadas cosas y no las organiza. Ok. Ya saben. Yo ocupo un espacio muy grande para acomodarlas. Pásense por aquí. Este es el baño. Y se me hizo un poquito raro. Pero bueno. Interesante. Que el baño está completamente aparte. En lugar de tener todo el espacio abierto. Como hemos visto en otros baños. Pero bueno. Está bastante cómodo. Por este lado. Está igual. Una regadera full size. Igual nos dejaron shampoo. Todo lo que necesitamos. Nosotros traemos nuestro propio. Nos lavamos el cabello con cosas diferentes. Pero de igual modo. Se agradece que te dejen ese tipo de cosas. Está muy pero muy bonita la regadera. Funciona todo a la perfección. Hace rato ya nos dimos en el coagón. Todo de maravilla. Muy muy bonito y espacioso. El espacio la verdad. Tenemos lo que yo les había comentado. En el otro Airbnb. Hace unos días. O hace unas semanas. Que full. Perdón. Se había comentado en otra. Hace unas semanas. Que se me hace un poco innecesario. Tener doble sink. Pero es muy común que hagan eso. En los baños matrimoniales. Y pues bueno. Nuevamente. En este hay dos. Pues uno será mío. Y otro de David. No sé cuál vaya a querer David. Pero. Pues está. Bastante amplio. Y este. Es el tour. De lo que les comentaba. De que por esta razón David. La verdad es que queda bien enamorado. Porque si ustedes han entrado. A la oficina de David. En nuestra casa. Literalmente es de este color. Es idéntico a este color. Y bueno. Vénganse para acá. Como pueden ver. También tenemos ventanas. A través de toda la casa. Esta puerta. Está con candado. Creemos que aquí han de tener. Lo más probable. Es como toallas. Cosas. De limpieza. Para cuando venga la persona a limpiar. Aquí. Como pues obviamente. Inmediatamente van a poder. Ustedes ver. Va a ser el cuarto. De Sammy. En esta casa. Tienen. Estas camitas. Y. Todos los juguetitos de Sammy. Llegando. Y Sammy. Luego luego. Se instaló aquí. Dijo. Este va a ser mi cuarto. Y ya. Todos sus juguetitos. Que preciosos se ven por todos lados. Me encanta verlos. La verdad. Por este lado. También tiene Sammy. Todo su closetsito. Este cuarto. Que acaban de ver. Donde están las dos camitas. Que les comento. Que va a ser de Sammy. Conecta directamente. A este baño. Y este baño. Es un baño compartido. Que lo van a compartir. Dania y Sammy. E igual. Miren lo que les comentaba. Dos sinks. Aunque. Igual. Era lo que les decía. Hace ratito. Este lado. Todo el mundo. Tiene su espacio. Para. Poner sus cepillos de dientes. Tienen doble de todo. Hubiera sido. Bastante padre. Que nada más. Hubiera un sink. Para que tuvieran más espacio. De igual modo. Tienen todos estos gabinetes. Para acomodar sus cositas. Por este lado. Está el baño. Que van a compartir. Esta es la bañera. Muy amplio. Muy cómodo. Este. Para que se lo turnen los niños. Pásate a verlo un poquito David. Si lo quieres ver un poquito más a detalle. Y si no. Vénganse para acá. Muy cómodo. Muy cómodo. Muy limpio. Muy limpio. Para una persona que se mete. Está bastante amplio. Está. Muy. Pero muy bien. La verdad. Y les digo. Este es el baño que van a estar compartiendo los niños. Entonces. Lo padre de esto. Es que tú entras a uno de los baños. Y le pones candado. Y la otra persona no puede entrar. Esto es muy común en los. En las universidades. A mí me tocó ir a visitar a mi hermana Sara Pelucas. Cuando ella estaba yendo a la universidad. Y así es como le tenían. Tenías que ponerle candado a un lado cuando entrabas. Y candado al otro. Y antes de salirte del baño. Tenías que quitarle el candado a los dos lados. Para que pudiera entrar la próxima persona. Ya fuera del cuarto del lado. Por lo general había dos roommates del otro lado. Entonces. Es bastante inteligente la idea. Y pues nuevamente la veo en esta casa. Ahora sí. Vénganse para acá. Por este lado es el cuarto de Dania. Ella tiene pues aquí su mueble. Tiene su cama. Muy grande la verdad. Para ella sola. Todavía tenemos todo aquí por el piso. Pues nos andamos acomodando. Este de toda la casa. Es mi cuarto preferido. No saben la belleza que se ve de día. Cuando las ventanas están abiertas. Acá Dania tiene un closet también muy grande. Para ella sola. Bastante amplio. Para que ahorita en un rato más. Ella va a acomodar todas sus cositas. Estaba esperándose. Porque le dije que quería hacer un video antes de acomodar nuestras cosas. Vamos a sumarnos ahorita. A ver si de casualidad vemos algo. No sé si se va a ver. Porque les digo pues ya es de noche. No sé si vamos a alcanzar a ver la casa de los vecinos. O si no. He notado que eso es todo lo que abre. Dania me haces el favor y apagas las luces estas. Vamos a ver si podemos espiar a alguien ahorita. A ver si. No se ve más que puras luces. No. Bueno. Si mañana tenemos la oportunidad. Les vamos a enseñar un poquito por fuera. Para que puedan darse una idea. De qué es lo que Dania va a poder ver en las mañanas. No mi amor. No se ve. No. Se las debemos para mañana. Porque les comento que se ve muy bonito. Y hace rato en la tarde cuando el sol estaba cayendo. Pues a Dania le pega todo el sol de este lado. Y ahora sí. Pues vámonos de aquí. Dania, Samita. Ustedes pueden comer mañana, ¿ok? ¿Puedo organizar? Sí, puedes organizar todo en tu casa hermosa. Adiós, Dania. Gracias, chicos. Miren este pobre niño. Cómo quedó. Alguien le tiró. Y mira, Dani, cómo quedó tu hijo. Ahí se está agarrando el estómago. Así como nada. Ay, Sammy. Qué bromista eres. Y bueno. Espero que les haya gustado este tour. Y pues aquí es donde vamos a estar las próximas semanas. Aquí es donde nos van a ver. Bienvenidos a la casita. Pues ustedes aquí se la pasan con nosotros. Ya saben que yo les comparto vlogs. Les comparto de mis compras. Les comparto hauls. Try on hauls. Cosas que me voy probando. Que me voy encontrando en las segundas. Mientras David ocupa sus tardes, noches, trabajando. Yo saben que pues realmente cuando termino con mis quehaceres de hogar. No tengo otra cosa que hacer. No tengo otra cosa que hacer. Más que irme a las segundas. Irme de compras. Andar turisteando por toda la ciudad. Entonces les agradezco muchísimo que nos estén acompañando en este viaje. Como les comenté hace ratito. Próximamente yo voy a estar saliendo en las próximas dos semanas. Se va a quedar David solito. En esta casotota. En esta casototototota. Entonces para que estén acompañando a David. No sé si él les va a seguir grabando. Pero de igual modo si él no les graba en lo que se la pasa con su soltería. Él aquí solo. ¿Cuál soltería? Sigo casado aunque estés a dos mil kilómetros de lejos de día. Bueno, bueno, bueno. Has pasado la prueba muchacho. Estoy bien entrenado, ¿verdad? Mira David. Como me enseñaste. Por lo pronto yo estoy 100% segura que yo sí me los voy a llevar conmigo. Para que me acompañen. A donde vamos a ir los niños y yo próximamente. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un próximo video. Déjenme saber qué es lo que piensan. A comparado de New Jersey. Ustedes están viendo. Esto es una mansión. Sí, pagamos muchísimo menos. Muchísimo menos. La casa está en excelente estado. También el trato ha sido muy, pero muy bueno. Acá por Colorado. Sammy me comentaba hace rato. Mamá, no puedo creer que amable es la gente aquí en Colorado. Y pues entiende. Porque en una gran ciudad como es New Jersey y New York. La gente está bastante apurada. Gracias, gracias, gracias nuevamente por habernos acompañado. Déjenme saber nuevamente qué es lo que piensan. Si en la ciudad donde ustedes viven. Ajustan más, ajustan menos. Déjenos saber, por favor. Nos vemos en un próximo video. ¡Turul, my friends! ¡Turul! Y les... ¿Qué, mi amor? ¡No! Sí, amigo. ¡Wii! 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 ¡O las balbas de mi tía Petunia!